Hablemos de comunicación política. Mi recomendado el día de hoy es el libro Ganar, Gobernar, Comunicar. En el capítulo 16 dejamos algunas ideas muy claras y concretas sobre qué esperar de un consultor político. Muchas veces los clientes no tienen claridad sobre lo que hace y no hace un consultor, sobre el valor agregado que éste le puede dar a su campaña o a su gestión de gobierno o legislativa. Y esto hace que se lleve a una de dos cosas. O se subutiliza al consultor o se tienen unas expectativas que en ocasiones no tienen ninguna lógica y no se cumplirán. Tener contratado a un consultor no garantiza que usted gane su elección o mejore los niveles de popularidad o aprobación de su gestión. Pero si lo tiene contratado y las reglas están claras de qué hace cada quien, usted tendrá una ventaja enorme. En este capítulo detallamos todos los aspectos y le será de gran ayuda a la hora de contratar a un consultor político. Posdata, si ya tiene contratado a un consultor político, escúchele, úselo. Así que mañana viernes 24 de julio a las 10 de la mañana estaremos haciendo el lanzamiento de este libro. Ganar, Gobernar, Comunicar. Escrito por su servidor y publicado por Colombia Líder. Recuerde, mañana viernes 24 de julio a las 10 de la mañana en Facebook Live desde la página de Colombia Líder. Los esperamos.